hola yo soy ara y te estaré ayudando con la solución de este nivel del juego brain test 4 la respuesta de este nivel es el signo de interrogación justo como está en la pregunta de arriba muchas gracias por elegir mi vídeo por favor suscríbete a mi canal deja tus comentarios y regálame un me gusta a este vídeo adiós y